En el día de hoy nos convertiremos en Sonita y Zen Minecraft, donde vamos a tener super velocidad y poderes increíbles. ¿No quieres dejar tu like y suscríbete para más videos épicos? Ahí voy a la casa de Wancho y le voy a explicar de que yo ayer no le traje a mí. Yo ayer no estaba haciendo... Permiso, 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 permiso. Lo siento, niña, lo siento, es que estoy muy preocupada. ¿Has visto por aquí a alguien igual de mi tamaño, pero a Zully, si es un erizo? ¡Ah, no! ¡Zully ha visto a mi manito genial! ¡Santa madre de Dios, lo estoy buscando, lo extraña mucho, era mi amigo! ¡Era mucho de algo! ¿Cómo que te sueno de algo? ¡Si sabes perfectamente quién soy! ¡Soy el más famoso, el mejor de todos! ¡Soy Tails! ¡Ah, no te había reconocido! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, no! ¡Solo conocí a Sonic! ¡No, es que no sabes que me gusta ver si mi Minecraft te queda preciosa! ¿En serio me queda preciosa? ¡Muchas gracias! ¡Me anima y todo! ¡Me has caído muy bien! Necesito que me ayudes con algo tú. Uy, si tengo una pregunta. Eh, dime. ¿Aquí también puedes volar? ¡Yo también puedo volar! ¿Quieres ver? ¡Yo quiero ver cómo mueve su coleta y te vas volando! ¡Solo tengo que mover las nalgas de arriba hacia abajo! ¡Uy, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Yo también quiero volar! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oye, ¿no se cansas? ¡Ya me cansé desde que empecé! ¡Oye, espérate, no sé qué es lo importante que decirme! ¡Ah, sí es cierto! ¡Vaya, ahí está! Claro que estoy bien, si no tengo daño de caída, soy Tails A ver, ni algo importante que decirte Sabes lo que duele perder un amigo, ¿verdad? Ajá Pues entonces me comprenderás y me gustaría saber No sé, es que el mundo se ha quedado sin un héroe El mundo se ha quedado sin Sonic, lleva perdido cuatro días ¿Pero por qué se perdió? ¿Qué le pasó? Ay, lo extraño tanto, pero lo extraño tanto, tanto, tanto Podrías tú ser mi compañera para salvar el mundo Mientras él vuelve, así rapidito, rapidito, rápido Pero yo no soy tan rápida como él, ¿qué le podés? Yo no A ver, ponte aquí arriba A ver, un momento A ver, acá arriba A ver, aquí ¡No, es que soy diminuta! Sí se puede Creo que te puede ayudar a tener algunos poderes ¿Cómo que le haces el...? ¡Eso no se puede! Quédate quietecito y te lo comprobarás A ver, a la bim A la baum A la bim, baum ¿Qué es eso? ¡Chao! ¡Ay, me estoy sintiendo horriblemente mal que me... ¡Date! ¡Cállate! 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 ¡Que todo el cuerpo tenga toda la XP necesaria para esta transformación de Sonic! ¡Cállate! 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 cierto acompañante, pero es que la verdad te veo muy, muy, muy fastidiosa. ¿Qué fastidiosa? Además, cuando entiendes... Eso mismo. Cuando entiendes todo lo de los poderes... Pero, pero niña. Pero niña. A ver. Vuelve aquí, vuelve aquí. Tranquila, tranquila. Oye. Tranquila. Puedo mover mi espirla demasiado rápido. Ya no puede moverte. O sea, puedo moverme, pero si me muevo es un desastre. No, muévete. Ahora no es mejor. Tienes que aprender a controlar esos poderes. Pero mira, ¿sabes qué? Yo quería un acompañante para que me ayudara, pero la verdad es que eres bien inútil, así que me voy. Adiós. Pero no me dejes así. Vuelveme en la normalidad. Después voy a dar mi mega hockey con estos superpoderes horribles. Y encima soy azul. Pero no tiene nada de malo ser azul. Soy azul. Pero soy azul. Y soy su único. Así que me siento mal, me siento mal, quiero ser Catanus, ya de vuelta, voy a ir a preguntarle a Juancho que me está pegando. ¡Listo! Voy a chocarme con todo lo que me haces de esta canción. Espera, ¿acaso está por acá? Ahí está, ahí, 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 ahí. Ok, entramos a la puerta. ¿Cómo le recontra eso a Juancho? Sí, Juancho estaba pegado conmigo porque me das bien otro día, yo que no había mi tensión, de verdad. Ah, yo creí que era el sótano, pero... Ay, ya, voy a preguntar. ¡Junto! ¡Ay, qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué te voy a pegar? ¿Cómo que tal? ¿Qué estás hablando? ¡Ey, Sonic, tú otra vez! ¡Ahora sí te voy a emparejar esa cara! ¡Junto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te haces pasar con mi amigo? ¿Qué? ¿Cómo que con tu amigo? ¿Eh? Oye, tienes una voz que muy parecida... Tú no eres el Sonic que me dio la poción, ¿verdad? ¡No, me estás intentando ganar de nuevo, ¿verdad, Ty? ¿Qué? ¡Venga, Ty! Diciendo, ¿verdad? Te voy a dar unas pociones para que seas como mi amigo, porque... Porque... No se creó nada. Pero si eso mismo me dejaba de decir Sonic hace 15 minutos. ¿Qué? ¿Cómo se... Que extrañaba a su amigo que necesitaba un héroe, una mano derecha, y me transformó, me tiró pociones de XP y un montón de cosas? ¡Soy mi peso! ¡A mitad! ¡A mitad! ¡Yo me lo hice! Y mira, no puedo hacer nada, además. Ni siquiera puedo intentar volar. Porque cuando intento volar, hago esto. No puedo, ¿viste? Creo que era así, ¿eh? ¡Ah! ¡A pedo limpio! ¡Oh! A ver, lo voy a intentar. ¡Pero qué tiraste! ¡Yo no veía haciendo eso! Aprovechando que comí frijoles, a ver, a la una. Bueno, pero yo por acá, ¿eh? ¿Por qué tan lejos? No voy a hacer qué. ¡No, no! ¡Tú intentalo! Ok, ¿estás lista? ¡Ahí la voy! ¡No me echaste, chile, gana! ¡A la una! ¡A las dos! ¿No, no? ¡Y a las tres! ¡Está volando! Creo que no pasó nada. ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡Achú! ¡Cat! ¡Achú! ¡Pero qué pasó! ¡Achú, ¿dónde estás? ¡Achú! ¡Cata, cata, 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 cata! ¡Achú! ¡Acá estoy! ¡Estoy menos mal! A ver, acércate. ¡Aquí, aquí, acércate! ¡Achú! ¡Pero quédate quieto! ¡Ahí está! ¡No quiero quédate quieto! ¡Ay, a ver! ¡Estás con controlo! ¡Perdón, perdón! ¡Estás lista, cata, 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 cata! ¡Achú, tengo mucho miedo! ¡Achú, tata, no sé! ¡Estos manches horribles! ¡Es una maldición! ¡Pero ven! ¡Acércate, agachate! ¡Tengo mucho miedo! ¡Achú, tata, cata, cata! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero me lo puedo creer! ¡Ven, acércate, agachate! ¡Tengo que decirte algo! ¡Jamás! ¡No te paras con...! ¡No estoy corriendo rápido! ¡No! ¡Ahora te puedo pegar! ¡Ahora te puedo pegar! ¡No me puedes pegar! ¡Soy te hice! ¡Ay, oye! ¡No, no, no, no! ¡Cómo te atreves a hacer esto, cochino! ¡Soy más rápido que tú! ¡Nunca me atraparás! ¡Sí, que soy más rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo te atrapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué lento! ¡Dice que Sonic es muy lento! ¡Sonic! ¡Sonic! ¿Y cómo lo quieres arreglar, Sonic? ¿Cómo que Sonic se canta? Ya, Juancho, creo que... Creo que esto está siendo muy confuso... Muy confuso. Pero deja de correr, Sonic. ¡Eso está siendo muy confuso! Porque a ver si nos quedamos como Sonic y tal... ¿Empezaremos a pensar como ellos y se nos olvidará que nos fuimos? No sé, pero tengo hambre. Juancho, tenemos que arreglar esto. Tenemos que buscar una solución y volver a la normalidad. Porque si no volvemos a la normalidad... ¡Nos empezaremos a creer que somos ellos! Ok, no te preocupes. ¡Vamos a mi casa, sígueme! Bueno, yo te sigo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡Ah, estoy aquí! A ver, mira, Cata. Mi madre siempre me ha dicho que hay una solución para todas las cosas, ¿verdad? Sí. Y lo primero que tienes que hacer es pensar que no vas a correr tan rápido. Tienes que controlar tu velocidad o será un problema. ¡Concentrarme! A ver, intenta reducirla un poco. Intenta reducirla un poco. ¡Redúsela! ¡Ha morido! ¿Ya la sientes más reducida? Sí, sí. Sí. Yo lo creo, ¿eh? Ok. Perfecto, perfecto. ¿En serio? Sí. ¿Cata? ¿Dónde estoy? Pero... ¡Aquí en tu casa! ¿Dónde estás? Aquí. ¿Cata? ¿Pero? ¡Ayúdame, por favor! ¡No puedo controlar esto más! ¡Concéntrate, por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayúdame! ¿Ya paraste de jugar, Sonic? Ok, continuemos. A ver, mam me dice que siempre hay solución para todas las cosas, ¿sabes? ¿Me vas a dar un remedio? Bueno, un remedio, más que remedio, te voy a dar algo espectacular. A ver. Observa, hay una manera de solucionar todas las cosas, y de esta manera le llamo la tradicional. En el tiempo antiguo, todos nuestros padres llegaban y nos golpeaban, ¿te acuerdas? Y no pasaba nada. Ahora en el tiempo moderno se ve un poco mal, así que ¿qué es eso de allá? ¡Ayúdame, espera, espera! ¡Espera, espera, que me muero! ¡Quieres golpear! ¡Aquí la que hace respawn! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, de otra manera, espérame! ¡Esa es la única manera, ven aquí, no huyas! ¡Ven aquí, Sonic! ¡Te vas a morir, lo juro! ¡Guacho, me duele el cuerpo! ¿Cómo no te va a doler si tienes el cuerpo metido en un disco? ¡En un tocadiscos! ¡Porque sí, acá adentro, guacho, me has incrustado! ¿Qué dices? ¿Cómo que yo te he incrustado? ¡Te has incrustado sola! ¡Fuerte! ¡Te traga! ¡Pero cómo que te tragas y solo tienes que darle chip y sales! ¡Ah! ¿No sabía? ¡Ah! ¿Has visto? Oye, pero, Cata, ¿estás bien? ¡Oye, yo me siento de maravilla! ¡Me siento como, como nuevo! ¿En serio? Pues, yo no, me siento igual. ¡Ah, sí, vuelve! ¡Sí, estabas otra vez! ¡Oye, Juancho! Dime, Cata. Pero, ¿me prestas ese spa? ¿Esta misma? Sí, es que ni de hambre. Quiero cortar unas cosas. Ok, ¿qué te gustaría cortar? Bueno, pues, ¿ahogo para comer? ¿Comer? ¡Oh, qué bien! Bueno, si quieres puedo utilizar mi cola y puedo volar hasta la tienda. ¡Viva, viva, viva! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Qué bueno ver aquí! ¡También te voy a volver a la normalidad, pero chancletazo! ¡Viva, chancletazo a tu mamá! ¡No te metas con mi mamí! ¡No te metas con mi mamí! ¡Que me meto corazón ya! ¡No te metas calma! ¡Ay! ¿Y la tuya no te hagas? ¡No! Ahí está, yo ya me voy para mi casa. Ya no voy a confiar más en nadie que me diga nada. ¡Yo me largo, mi polio! ¡Kata, Kata, volví a la normalidad! ¡Estoy perfecto! ¡Qué peor! ¡Hola! ¡Hola! Me gusta comer pastel y los mocos. ¡Ok! Pero espera, antes de terminar este video, Kata, quisiera decirte algo como un ángel. ¿Qué? Mira, todo este video ha dado la conclusión de... ¡Otra vez lo hice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muevo 58! ¡Muevo 58! ¡Muevo 58! ¡Ah por su... ¡Sia! ¡Suscríbete al canal!